El roleo no se termina cuando se tiene iniciativa. De hecho, el combate nos da un montón de oportunidades divertidas para expresar a nuestro personaje. Antes de empezar a charlar de pelea, suscríbete al canal. Hay mucha gente que nos ve y no está suscripta, y realmente nos ayudaría muchísimo que lo hagan. Vamos a dividir el combate en tres segmentos, que más o menos se comparten en todos los sistemas de rol. El primero de todos es la iniciativa, que nos va a dar el orden de la gente que integra la batalla. Quema primero, segundo, etc. Antes de que tiren los dados, los personajes estaban en alguna situación de roleo. Así que una buena manera de llegar al combate de forma natural, es describir la transición por la cual pasa tu personaje de estar súper relajado a tener un arma en sus manos para defender su pellejo. Tal vez estaban en un mercado y él estaba viendo unas chucherías cuando de repente es su turno de pelear. Y tenía un montón de amuletos y anillos en las manos. Lo primero que podés hacer es que los deje en la mesa y después desenvainar su arma. O mientras dormían, los emboscaron. Y acá podés rolear que cuando tu personaje salta de la cama para defenderse, lo hace bostezando y además está todo despeinado. Tené en cuenta la situación anterior al combate para poder rolearlo cuando empiece. Para los DMs, el orden de iniciativa te va a dar pie para describir la velocidad de reacción de todas las personas que integran la pelea. Si alguien sacó muy muy alto, en lugar de decirle, vos más primero, podés decirle algo como, cuando todo estaba por empezar, tu personaje ya tenía las ragas en sus manos y se abalanzaba contra su enemigo. O, mientras todos los enemigos se medían a ver quién daba el primer golpe, la flecha de tu personaje ya estaba viajando hacia la cara de su enemigo. Por otro lado, si algún personaje sacó un número muy muy bajo, podés describir su reacción lenta, como por ejemplo, escuchas unos golpes de espadas y de escudos, y te toma unos instantes darte cuenta que estás en el medio de un combate y te toca a vos pelear. Pasemos al segundo segmento, que es el desarrollo del combate. Y esto sucede cuando está todo el mundo tirando todos los dados que puedan para ver cuánto daño le hacen al que tienen enfrente. Es esperable que en el medio del caos, los combatientes se enojen y se insulten, sobre todo si hay alguien disparándoles o que está revolviendo un nacha contra su cabeza. Así que aprovechen para tener una suerte de pelea psicológica y recuérdenle a sus oponentes lo equivocados que están por meterse con ustedes. En esta situación, pueden tener en cuenta el trasfondo de su personaje. Si es alguien más noble, tal vez los insultos vayan más por el lado de la apariencia, olor, o incluso la similitud con un animal que tiene su adversario. Por otro lado, si tu personaje es alguien más bien salvaje, los insultos sean algo un poco más brutales y grotescos como las cosas que pasan en la naturaleza. Algo así como, voy a comerte las tripas, voy a dejar el cadáver a los buitres. Los NPCs también deberían participar de esto. Y si bien es una táctica súper válida para distraer, enfurecer, denigrar o intimidar oponentes, la verdad es que es muy divertido hacerlo y genera un montón de rol, sobre todo cuando los dados ayudan a esto. Si algo genial es que venga un oponente todo maloso a pegarte, se ataque y se tropiece o le pega a la pared. Y esto solo se va a dar si hay roleo en el combate. Por ejemplo, viene un trasgo y te tira una catarata de insultos a tu personaje, describiendo cómo lo va a desmembrar y va a cenar su cerebro. Pero cuando te ataca, saca un 1 y se cae. No solo va a fallar, sino que además se va a comer sus palabras y va a quedar como un gil. Esto es lo mismo para los personajes. Pero hay que aclarar algo. Es totalmente entendible que no quieran poner a su personaje en una situación que los haga quedar potencialmente como giles. Pero por otro lado, no hay realmente nada de malo en que suceda esto. Tu personaje va a pasar vergüenza un rato, pero seguro se van a reír de esto durante muchísimo tiempo. En cuanto a las tiradas, también se puede agregar diálogo después de que el dado haya dictado el destino. En un ataque salió un crítico, y ya sabemos que le vamos a hacer un montón de daño al enemigo. Así que ¿por qué no comentar un poco al respecto? Ya los estamos destruyendo con nuestro arma, y no nos cuesta nada agregar un comentario para demostrar dominación. Por ejemplo, tenés a tu vampiro con una metralleta que se había trabado. Y mientras la estaba arreglando, su enemigo saltó y le pegó un batazo en la cabeza. Tus dados giran y revelan la mejor tirada de la aventura. Mientras el otro se está transformando en un colador, vos podés tirar una línea como Feliz Navidad y Mundo Animal y Feliz Año Nuevo. O algo más relevante para la aventura. Otra cosa muy común es describir cómo el personaje ataca, lanza el hechizo o hace alguna habilidad. Que el jugador describe un poco cómo su personaje lleva a cabo la acción. Y algo bueno para hacer esto es darle un estilo. Hay estilos para pelear con cualquier arma, incluso un montón para hacerlo desarmado. Lo único que tenés que hacer es elegir uno que te guste para tu personaje. Y esto, repetirlo a lo largo de las sesiones. De esta manera tu personaje se va a dar a conocer por cómo pelea. Tal vez tiene un estoque y usa un estilo de guardia en particular. O pelea desarmado y cada vez que lo tiene que hacer usa movimientos de Muay Thai. Tal vez si lanza magia, lo hace, pero siempre de una manera más o menos igual. Todavía en el desarrollo del combate, algo muy útil es reaccionar a las cosas que les pasan a tus compañeros. Alguien atento al combate va a poder ver su grupo y reaccionar acorde. El mejor amigo de tu personaje recibe un crítico que lo deja inconsciente. Y después te toca a vos. Tenés un montón de opciones. Entre ellas, seguir peleando contra el oponente que tenés adelante tuyo. O ir corriendo gritando con furia contra el que le pegó a tu amigo, con lágrimas en los ojos y preocupación en tu corazón. Lo mismo para cuando alguien de tu equipo hace algo copado. Por ejemplo, que apreses a un enemigo y te pierdas su turno. O que con un hechizo de curación levante al bárbaro al máximo de vida. Esto hay que celebrarlo y levantar la moral de todo. Algo más a considerar es si tu personaje quiere realmente participar del combate. En las situaciones tensas hay mucha gente que prefiere irse y alejarse de todo para no presenciar violencia. Incluso si se ve envuelta de alguna manera en el combate, prefiere tranquilizarse y no pelear. Es perfectamente válido que tu personaje no quiera intercambiar balazos en una calle oscura. Es peligroso. Y que te disparen no está bueno. Si este es el caso, que tu personaje trate de que se termine todo así se puede ir. Que busque la manera de convencer a su grupo de no pelear. O incluso, si no le queda otra opción y tiene que hacerlo, que se enoje cada vez que lo tenga que actuar y se lo diga a sus compañeros. Para el tercer momento tenemos el final del combate. Claro que va a depender de cómo se dio todo, tal vez terminaron de pelear y aún así lo preguntás que tenga que escapar del lugar. Pero si este no es el caso y tenés la oportunidad, que tu personaje demuestre un poco de cansancio por lo que acaba de pasar. O asco por la masacre que se generó. O, por qué no, alegría y que esté contento porque le gustó mucho derrotar a sus enemigos. Puede que lo primero que pase es que vea a alguno de sus compañeros caído en la batalla. Y en este caso va a soltar sus armas, va a ir a ayudarlo, lo va a acostar, le va a dar agua o incluso limpiarle las heridas. No hace falta que todos los encuentros sean a muerte. De hecho, no tiene sentido que todas las peleas terminen cuando se murieron todos. Dale la oportunidad a tus enemigos de rendirse, que suelten sus armas y dejen sus tesoros. Ya los venciste, no hace falta mancharse más de sangre. A veces el final del combate no es necesariamente como todos dejan de pelear. Para algunos sin suerte, es más o menos a la mitad cuando mueren. Si este es el caso, como DM aproveché y describí cómo son los últimos momentos de este personaje. Dale tal vez un instante para que dé unas últimas palabras. Pero lo importante es el villano. El villano acá tiene que celebrar. Este es un momento de triunfo. Es un paso más hacia la victoria. En esencia, roleando en el combate es agregar detalles de tu personaje a medida que vas tirando los dados. Pero trata de no tomarte mucho tiempo tanto roleando como haciendo la acción de tu personaje. Porque esto puede alargar un montón la sesión y tal vez ocupase el espacio de los demás. De todas maneras, usando alguno de los consejos que dijimos acá vas a sumar un montón de rol. No hace falta hacer todo lo que dijimos tampoco. Si les gustó el video, déjenle un like. El próximo video es sobre terrenos y lo van a decidir nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes a las 7 y media de la tarde a Argentina por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué otro consejo darían para alguien que quiere rolear en el combate? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Qué me estoy olvidando? Ah, está bien. ¿Los trajeron? ¿Los acordó video? Pensé que me seguían un video. Te lo había salvado, me vas a decir. Te dio culpa ese. ¿Qué trajeron? Estabas haciéndolo mal. Y se hace que no, te había tirado esto y le dije. Uy, no. No, no sabías que le iba a apuntar también. Vamos a ver. Sí, el de un cabrón era tipo como no. Pachi, ¿te acordás el video de los cultistas? Era. Qué malo eso. Un cultista queriendo mandarte. ¿Qué paro era ese? Era una nerd. No. 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 Sí, anda. Sí, anda. ¿Te gustó el dungeon? ¡Me encantó!